Las artes plásticas, la música y la literatura, los artistas y sus obras, los artistas y sus obras, la pausa justa para un café y despertar tus sentidos con la conducción de Gema Abad. Estás en Café Convertes, arte y cultura, arte y cultura. ¿Te quedas? Hola, muy buenas tardes. Estás en Café Convertes, arte y cultura. Mi nombre es Gema Abad y te invito a acompañarme un viernes más. ¿Te quedas? Como cada viernes cruzamos el charco para fusionar cultura y culturas. Gracias a todos nuestros seguidores y amigos. Un abrazo enorme para mi compañera Patricia Quinto y todo el equipo que ya vamos conformando en Café Convertes. Y por supuesto, otro abrazo y la bienvenida a Pablo Duarte, director de Radio Ernest y co-equiper en Café Convertes, arte y cultura. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Hola, Gema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos. Muy buenas tardes para todo el equipo de Café Convertes. Comenzamos hoy disfrutando, como hace algunos programas atrás, de la música de Super Trump, porque tenemos que celebrar un aniversario muy importante. Gema, contanos de qué se trata. Sí, así es. Hoy celebramos el aniversario de Roger Hudson. Haciendo Inglaterra el 21 de marzo de 1950, músico y compositor, fundador junto a Rick Davis de la banda de rock progresivo Super Trump, y compositor de gran parte del catálogo musical del grupo hasta su marcha en 1983. Es también reconocido por su voz aguda, marca distintiva de la música de Super Trump, así como por la temática de sus canciones que habitualmente relatan temas espirituales y filosóficos. Tras abandonar Super Trump en 1983, inició una carrera en solitario con la publicación del álbum In the Eye of the Stone, grabado hasta la fecha en tres álbumes de estudio. A pesar de varios intentos por retomar la colaboración con Rick Davis, su antiguo compañero en Super Trump, Hudson centró desde 1997 su carrera artística en ofrecer conciertos periódicos durante extensas giras anuales, en las que combina actuaciones en solitario con conciertos respaldados por una banda de apoyo, Pablo. Por eso, de esta manera, comenzamos el programa con esta música que ha atravesado nuestro crecimiento, nuestra juventud y sigue acompañando a las distintas generaciones. Me imagino que también ha sido música de tu agrado. Totalmente. Esto es lo que decimos en muchas ocasiones las bandas sonoras de toda una generación, o de varias generaciones. Vamos a meternos de lleno ahora, sí, en lo que es la actividad de Café Convertes. En primer término te voy a pedir que nos digas, porque es mucho lo que tenemos para comunicar, precisamente esto, las vías de contacto con Café Convertes. Pues bien, podéis seguirnos por Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn y, por supuesto, en nuestras webs, www.cafeconvertes.com, www.comprartecafeconvertes.com, en el mail info arroba cafeconvertes.com o en el teléfono más 34 678 996 755. Bien, y ahora, en primer término, porque como decía recién, es mucha la actividad que tenemos para comunicar, contanos cómo va el desarrollo de la muestra actual que hay en el espacio físico de Café Convertes. Bueno, la muestra que hay actualmente, como ya os comentamos semanas anteriores, es una colectiva de las exposiciones permanentes en Café Convertes, con todos los artistas que conforman nuestra asociación y nuestras acciones culturales, obras renovadas de 23 artistas, y sigue siendo una exposición vigente con una obra magnífica, en la que podéis visitarnos bajo cita previa en el teléfono más 34 678 996 755, que bueno, os lo acabo de citar anteriormente, pero os lo vuelvo a decir, y en el mail info arroba cafeconvertes.com. Y además está la muestra vigente en el Hotel Palacio del Retiro, donde a su vez se van a estar desarrollando otras actividades, pero primero hablarnos de lo que se está mostrando en este momento y cómo hace la gente para acceder. Bueno, la muestra colectiva del Hotel Palacio del Retiro, en primer lugar deciros que son seis grandes artistas, entre los que se encuentran Oscar Méndez Lobo, Jorge Pedraza, Roberto Duarte, Belén Elorrieta, Juan Fernández y Roilet Garmarrou. Es una exposición, bueno, muy elegante, en un sitio emblemático. Cada artista con su identidad ha generado una muestra rica en estilos y paletas de colores, así como la escultura en madera y mármol, espectacular. Si aún no la habéis visitado, recomendamos que os acerquéis a verla. Como bien sabéis, el Palacio está ubicado en pleno Triángulo de las Artes en Madrid, frente a los Jardines del Buen Retiro. Para hacer visita guiada debe de ser con cita previa en el teléfono anteriormente citado, al igual que en el correo. Si vais el día de visita guiada, os invitaremos a un café o a un té. Pablo, ¿qué te parece? Me parece bárbaro. Ya mismo me tomo un colectivo y me voy para allá a disfrutar junto a todos ustedes. Y además, a partir del día de hoy, hay actividades programadas en el Palacio del Retiro. Sí, hoy comenzamos, bueno, en un ratito comenzamos con el curso que imparte el gran maestro John Arte. Sabéis que el curso consta de cuatro días y, bueno, va a ser unas sesiones muy exclusivas en las que se abordará el estudio teórico y práctico secuenciado de los aspectos de la personalidad del artista que intervienen en la creación de la obra de arte. Nos familiarizaremos con la estructura básica de nuestra personalidad creativa. Pablo, muy interesante. Comprobaremos de manera práctica cómo modifican nuestras producciones artísticas. Bueno, yo estoy entusiasmada, deseando que comience. Me imagino, es una actividad fabulosa la que van a estar realizando. Pero no solo de Artes Plásticas vive el hombre, también va a haber música, un concierto. Así es, nos rodeamos de arte. Al final del curso podremos deleitarnos con un pequeño concierto de violín y piano como clausura de la muestra vigente en el Hotel Pablo. No me quiero imaginar cómo tienes que tener los dientes de largos. Sí, la verdad que me muero de ganas de poder estar disfrutando de toda esta maravilla de realizaciones que están llevando adelante. Contanos un poco más de este concierto que se va a estar brindando en un ratito, nada más. ¿Va a ser con violín y piano? Va a ser con violín y piano, pero no os voy a contar más. Porque dentro del programa que tenemos previsto, nos han pedido que no lo publicáramos por si había que hacer algún tipo de improvisación. Así que el que quiera participar, teléfono, correo, info arroba, cafeconvertes.com o llamada de teléfono, porque la entrada a ese concierto es nominativa. Solamente puede entrar el que tenga reservado espacio. Perfecto. En el programa anterior empezamos a sembrar la intriga sobre una actividad que Café Convertes, en conjunto con Radio Hermes, van a estar desarrollando acá en Buenos Aires en el mes de junio. Sí, pero no cuentes nada, Pablo. ¿No cuento nada? No, todavía es pronto. Junio, junio, nada más. Bien, bien. Lo dejamos ahí, en junio. Vamos a ir sembrando la intriga para que todos estén expectantes a lo que va a ser esta realización importante. Pero sí podemos anticipar lo que va a ser el comienzo de abril con todas las actividades que nos estás proponiendo. Efectivamente. Así, para abrir boca, os dejo dos inauguraciones. Una en el Hotel Palacio del Retiro y otra en Café Convertes, Art Gallery. Son dos muestras completamente antagónicas, bien diferenciadas. Yo os iremos dando más detalles también de cada una de ellas a medida que avancen. Solo os adelantamos en una expone Teófilo Buendía y Jesús Coito, con la exposición Equilibrios, una exposición itinerante que tenemos el placer de acoger y de disfrutar. Y en el Hotel Palacio del Retiro tendremos a la dulce y espiritual Ainhoa Batres, con el joven Borja Barrajón, con gran recorrido ambos en una fusión de sensaciones, de formas y colores. Las dos muy recomendables, Pablo. En el artículo del día de hoy nos vamos a referir a Vasily Kandinsky, no como artista plástico específicamente, sino como lo que fue un gran teórico de las artes plásticas, un profundo conocedor, casi un filósofo, que con sus teorías e intentos de descifrar qué es el arte y cómo se realizan las artes plásticas y esta relación tan especial como se titula su obra escrita, que es de lo espiritual en el arte, que nos lleva a un profundo conocimiento de la materia. Pero hablando de conocimiento, yo quería que antes que nada no abandonáramos esta linda costumbre que tenemos de encontrarle el significado a los refranes que nos acompañan a uno y otro lado del charco, como solo dice Sirvo Gema. Y cuando nos referimos a Kandinsky, a todo su conocimiento, o muchas veces popularmente, sin entender mucho el significado, solemos utilizar esta frase, este refrán, que dice «Solo sé que no sé nada». Ahora, ¿qué significa esta frase? La hemos oído, la hemos dicho muchas veces, esto pronunciado por Sócrates en los escritos de Platón. Pero reitero, ¿qué quiere decir que un hombre tan sabio dijese que tan solo sabía que no sabía nada? A pesar de haberla escuchado y pronunciado en innumerables ocasiones, la mayoría nunca nos hemos planteado cuál es su verdadero sentido. No se trata de un simple juego de palabras, sino que forma parte de la historia de la filosofía, y su significado es mucho más profundo. Contanos un poco, Gema, de qué se trata. Bueno, como bien has indicado, existe cierta controversia con el origen, pero la versión más admitida dice que cuando el oráculo de Delfos nombró a Sócrates el hombre más sabio de Grecia, éste se sorprendió al verse señalado como sabio. Fue entonces cuando dijo «Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que no sabe. Por otra parte, yo que igualmente no sé tampoco, creo». De estas palabras deriva la expresión que ha quedado marcada en nuestro imaginario colectivo. «Sólo sé que no sé nada». Vamos a ubicarnos un poco en tiempo y espacio, si te parece, dando datos muy sintéticos de quiénes fueron Sócrates y Platón. Sócrates vivió entre el año 470 y 399 a.C., filósofo griego que dedicó su vida a la búsqueda de la verdad y afirmaba que toda indagación filosófica debía partir del reconocimiento de la propia ignorancia. Y Platón, contemporáneo, que vivió entre los años 427 y 347 a.C., fue su discípulo y recogió en sus diálogos lo que se conoce como «método socrático», un método de demostración lógica para la indagación o búsqueda de conceptos subyacentes en la información. Bajo una estructura de pregunta-respuesta, Sócrates consigue que el interlocutor verbalice una información que ya tenía en sí sin saberlo. Bueno, Pablo, cuando Sócrates interroga a una persona, nunca da nada por sabido. Y en lugar de seguir la conversación con una afirmación, lo que hace es volver a una pregunta de nuevo. De esta manera, la persona interrogada acaba por responder aquello que en realidad sabía, pero no era consciente de ello. Por lo que este proceso de búsqueda de la verdad individual resulta en un descubrimiento transformador para ella. Sócrates pretende reflexionar sobre los prejuicios sin suspenderlos ni superarlos. Entiende que para conocer otro punto de vista, no puede ni debe presuponer nada. De esta forma, transforma los prejuicios definitorios en enunciados cuestionables. Es decir, plantea preguntas que abren la posibilidad que se manifieste una información en principio desconocida. A través de sus preguntas, guía a sus interlocutores por el camino de su propia lógica. De esa manera, relativiza un enunciado aparentemente válido ya en la puerta a uno nuevo. Es decir, cuanto más estudiamos, más descubrimos nuestra ignorancia, Pablo. Eso es verdad. Y qué curioso cómo utilizamos una frase de un significado tan importante y tan profundo, al ton ni son, sin entender muchas veces lo que quiere decir. Cabe destacar que este artículo o este comentario que acabamos de compartir con todos ustedes fue tomado de un escrito realizado por Percy Villé-Gilley. Ahora sí, si te parece, Gema, vamos a pasar directamente a compartir el artículo que hacía referencia que tiene que ver con este escrito tan fundamental en el universo de las artes plásticas que es de lo espiritual en el arte de Vasily Kandinsky. Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces madre de nuestros sentimientos. Con esta frase Kandinsky sitúa al artista o más bien lo saca de un espacio subjetivo único, haciéndole partícipe de aquellas formas culturales que acompañan a cada sociedad y sus significados. Cada obra de arte nace dentro de un contexto histórico y artístico concreto, de tal modo que será de alguna manera deudor y creador a la vez de este contexto. La obra de arte es la expresión del artista nacida de su necesidad interior, la expresión de su época a través de un estilo y la expresión misma del arte, aquello que es común a todas las expresiones artísticas del ser humano y que Kandinsky denomina la gran necesidad o semejanza del sentir íntimo, que puede ser traducido en formas parecidas que resuenen en el espectador de todos los tiempos. Kandinsky retoma el discurso de la dualidad inseparable entre forma y contenido, planteando de nuevo la relación y problema que todo artista debe resolver entre el qué y el cómo. Si bien la forma y el color es el lenguaje del artista, el cómo, su expresión queda vacía si no la sustenta un significado, el qué. Cómo ocurre en el conocido arte por el arte donde el arte pierde el alma. Un qué espiritual basado en la comunicación entre el artista y el espectador eterno y un cómo material, la composición. El artista que se deja llevar por el éxito se ocupará más del cómo dejando sin pan espiritual al espectador. A lo largo del libro nos explica la necesidad de liberar al arte del naturalismo, de la ubicación de la naturaleza como modelo, sometiendo al puro lenguaje excesivo, color y forma a elementos externos a él. Kandinsky hace un recorrido entre los antecedentes de la abstracción en este cambio de rumbo de lo espiritual, transformación profunda de la pintura, como fueron los expresionistas, los simbolistas y más tarde los cubistas. El dramaturgo y ensayista belga, principal exponente del teatro simbolista, Maeter Lynch, utiliza los objetos como significantes simbólicos, retazos de lienzo como montañas y paisaje, lo que llama Kandinsky evocar con significantes, como cuando despojamos a la palabra su sonido interno, de su significado por repetición. Schoenberg, compositor teórico musical y pintor austríaco de origen judío, en el campo de la música, nos introduce en un nuevo terreno donde sus vivencias musicales no son acústicas, sino puramente anímicas. Cezanne, Matisse y Picasso, por ejemplo, sentarán las bases en la pintura en este proceso liberador de la naturaleza, del objeto representado hacia un reflejo del objeto a través de la mano del artista. La cita de Sócrates, Conócete a ti mismo, confirma la necesidad de que el artista vuelve la mirada y conocimiento hacia su vida interior, lejos de la copia mimética de lo natural, para iniciar una búsqueda profunda en el mundo interior y en la creación de formas nuevas e inmortales. El arte debe utilizar sus propios medios, color y forma, y el diálogo entre ellos, composición como medios propios y únicos. Kandinsky diferencia dos efectos que el color tiene sobre el espectador. El efecto físico, que produce una especial resonancia en el que ve, produciendo sensaciones de alegría, por ejemplo. Un efecto que queda asociado a esas sensaciones inequívocamente, adquiriendo cualidades a través de la experiencia, como sonidos interiores propios de cada color. El efecto físico del color se puede valorar a través de la cromoterapia, el color sobre el sistema nervioso, no sólo por asociación, sino por repercusión física. Y un efecto psicológico, cuando por asociación, el color queda ligado a significados personales y culturales, o a objetos y formas. El color se asocia también, y además a otros sentidos, por la llamada sinestesia. Además de la vista, como al tacto, un color es aterciopelado, pulido o áspero, al oído siendo chillón o grave, insonoro o agudo, al olfato fragante, fresco, o al gusto, dulce o ácido. El color, dice Kandinsky, tiene una fuerza enorme. La armonía y utilización del color se basa en el principio del contacto con el alma humana, una resonancia de la que es partícipe. Es importante la relación que crea Kandinsky también en su pintura entre pintura y música. La pintura debe avanzar hacia la abstracción mediante el color y la forma, como la música, utilizando de forma única los elementos con su propio lenguaje, no la naturaleza. Utilice los sonidos de la escala musical. Kandinsky define la composición como el lenguaje intrínseco a la pintura. La composición se expresa de una forma total y en relación de unas formas con otras. Cada uno de los elementos de la composición debe ser supeditado a la expresión interior. Si un elemento puede ser cambiado o sustituido, no apoya esta necesidad interior. Un cuadro es sincero cuando ningún elemento sobra o falta. Un buen dibujo es aquel que no puede alterarse en absoluto sin que se destruya su vida interior, la forma consecuente de un contenido. No son formas casuales, sino formas, colores, que surgen de la necesidad interior. La deformación de las formas, las desarmonías o disonancias, son una fuente de infinitas creaciones puramente artísticas en pos de la expresión y la comunicación. Retoma Kandinsky la sinestesia del color cuando habla de las cualidades térmicas de este, calor y frío, amarillo y azul, o cualidades de luminosidad, claro y oscuro, blanco y negro, en su capítulo sobre el lenguaje de las formas y los colores. Estas cualidades sinestésicas aportan al color diferentes resonancias en su percepción a nivel físico, pero también psicológico. Extrajimos estas citas fundamentales con el que termina Kandinsky arrojando luz sobre un camino que se abrió en el siglo XX. El artista debe tener algo que decir, porque su deber no es dominar la forma, sino adecuarla a su contenido. La emancipación de la naturaleza y la construcción sobre una base puramente espiritual ponen al artista y al espectador ante el abismo. Ambos necesitan de un tiempo para adquirir las herramientas que le permitan resonar ante el reflejo del color y la línea puras. La libertad del artista debe basarse en la honradez. La libertad puede ir hasta donde alcance la intuición del artista. Desde este punto de vista, se comprende cuán necesario es el cultivo y el cuidado de la intuición. Es necesaria la libertad del artista para escoger sus medios. Esta libertad no se basa en el azar, sino en su honradez que lo guían hacia esa necesidad interior. La formación en la sensibilidad artística para poder tener una actitud sensible a la obra de arte es un largo camino para hablar de lo puramente interno. El arte no es una creación inútil de objetos. Sirve al desarrollo y sensibilización del alma humana. El arte es el lenguaje que habla al alma de las cosas que son para ella, el pan cotidiano que sólo puede recibir de esa forma. El arte es el alimento espiritual para el ser humano que en ningún otro sitio puede encontrar. Sus medios deben servir para elaborar este alimento. El artista se debe educar y ahondar en su propia alma, cuidarla, desarrollarla para que su talento externo tenga algo que vestir y no sea como un guante perdido de una mano desconocida, un simulacro de manos sin sentido y vacío. La pasión por el arte y el conocimiento de todo nuestro equipo al servicio del artista y su obra. Café Convertes. Arte y cultura. Difusión, venta, gestión de redes sociales, páginas web, galerías de arte y muestras temporales. Hola, mi nombre es Gemma, soy directora de Café Convertes Arte y Cultura. Creemos firmemente en la difusión del arte como herramienta para que la cultura se extienda. Te invitamos a compartir nuestros contenidos y a dejar tu granito de arena compartiendo arte. www.cafeconvertes.com Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11-56-47-2346. Compartir nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrarás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes, y en Twitter como Radio-Hermes. Miranos en nuestro canal de YouTube. Escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. El ABC del arte. Píldoras, definiciones, recopilación de frases y algunas curiosidades. Detalles que nos gustan conocer y que iremos contando de la forma más minimalista posible. Iremos actualizando todas ellas con todos los datos imprescindibles que vayamos recopilando. Te invitamos a colaborar en el correo info.cafeconvertes.com Envía tu aporte porque a veces los pequeños detalles son los que nos dan a conocer un poco más del arte y su historia. Queremos reflejar todos los imprescindibles de cada artista. Obras, técnicas, épocas, datos curiosos, etc. Seguinos y descubrí en cada edición un poco más. ¿Tenés algo que aportar? Contacta en info.cafeconvertes.com www.cafeconvertes.com www.cafeconvertes.com La música con el que empezamos este segmento les estará dando la pauta de que es el momento de tomarnos un café con y se trata de una banda que seguramente muchos de todos ustedes al estar escuchándola ya saben de quién se trata. Quizás estén adivinando de quiénes vamos a hablar, de con quiénes nos vamos a tomar un café. Una banda significativa no sólo por el desarrollo musical que han tenido no sólo porque, como decís vos, Gema forman parte de la banda sonora de nuestra vida, de nuestra juventud sino porque han sentado las bases del rock and roll y de lo que fue todo el desarrollo musical a partir de la década del 70. Gema, contanos. Hoy nos tomamos un café con... Hoy nos vamos a tomar, Pablo, un café con Led Zeppelin para hablar del álbum Physical Graffiti que es el nombre del sexto álbum de estudio de la banda británica. Fue publicado en 1975 siendo el primer vinilo del grupo con su propio sello denominados Fans on Records se convirtió con 15 millones de copias vendidas en el séptimo álbum con más ventas de los años 70. Salió al mercado casi dos años después The House of the Holy publicado el 28 de marzo de 1973 y despejó, si la sabía, las dudas sobre la entidad de este grupo de rock. Led Zeppelin colocó simultáneamente este disco en el primer puesto de las listas estadounidenses y británicas. Y poco después sus seis discos publicados estuvieron de forma simultánea cuidado en las listas de los 200 mejores álbumes algo que nunca antes había sucedido. Asimismo, en 2003 en una edición especial la revista Rolling Stone posicionó el álbum en el puesto 70 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Es considerado uno de los mejores álbumes de Led Zeppelin también. Jimmy Page, John Paul Jones, John Boham y Robert Plant trabajaron en las 15 canciones que forman parte del álbum. Sin lugar a dudas un álbum maravilloso y quien quiera introducirse en Led Zeppelin es aconsejable que empiecen por este disco. Pero vamos a hablar un poco de sus características y composición. De acuerdo con Robert Plant de todos los álbumes de Led Zeppelin Physical Graffiti es su disco favorito y representó a la banda en su forma más creativa y expresiva. Esto se explica en la variedad de rangos musicales de los temas que contiene el disco que van desde el hard rock rock orquestal con influencias orientales rock progresivo así como tintes de funk rock and roll acústico blues, rock y un instrumental en guitarra acústica entre otros. La amplia gama de Physical Graffiti también está subrayada por el hecho de que contiene las grabaciones de estudio más largas y más cortas de Led Zeppelin y My Time of Rain llega a los 11 minutos y 5 segundos y Bon Iur es de 2 minutos y 6 segundos de duración. Pero no vamos a ahondar más en este tema vamos a disfrutar de los Led Zeppelin ¿qué te parece Gemma? Muy bien Pablo adelante. ¡Gracias! 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 Prensa y colaboraciones Medios y colaboraciones en Café Convertes Arte y Cultura Página creada con socios y colaboradores Prensa Museos Galerías que creen en nosotros y en este proyecto de difusión Online-Offline Una pequeña iniciativa en la que todos podamos estar representados aprovechando nuestra visibilidad y tráfico en redes e Internet La difusión de proyectos artísticos espacios eventos talleres galerías etc todo lo relacionado y asociado con la cultura se han convertido en una prioridad la presencia online ya de obligado cumplimiento nos hace apostar a dar cobertura a todo el que quiera participar y con ello poder desarrollar una sostenibilidad para el proyecto propio caminando todos de la mano si quieres estar con nosotros y que apoyemos tu proyecto contacta info arroba cafeconvertes punto com estás en cafeconvertes te quedas a todo el que a todo el que En el segmento del día de hoy de Haciendo Amigos con Gema vamos a referirnos a una mujer que más que introducirnos en el debate nos va a llamar a la reflexión, a la sensibilidad, a lo más emotivo de nuestra humanidad sobre todo en este momento que estamos todos atravesando un momento muy delicado nos vamos a referir aquí en Gema, contanos un poco Bueno, si te parece bien voy a introducir directamente porque es un tema que me sensibiliza mucho y prefiero darle directamente a los gozos La noche del 15 de enero de 1919 en Berlín fue detenida Rosa Luxemburgo una mujer indefensa con cabellos grises, demacrada y exhausta una mujer mayor que aparentaba mucho más de los 48 años que tenía Uno de los soldados que la rodeaban la obligó a salir a empujones y la multitud burlona y llena de odio que se agolpaba en el vestíbulo del hotel Eden la saludó con insultos Ella alzó su frente ante la multitud y miró a los soldados y a los huéspedes del hotel que se mofaban de ella con sus ojos negros y orgullosos Y aquellos hombres en sus uniformes desiguales soldados de la nueva unidad de las tropas de salto se sintieron ofendidos por la mirada deseñosa y casi compasiva de Rosa de Luxemburgo La Rosa Roja, la judía La insultaron, Rosita, ahí viene la vieja puta Ellos odiaban todo lo que esta mujer había representado en Alemania durante dos décadas La firme creencia en la idea del socialismo, el feminismo, el antimilitarismo y la oposición a la guerra que ellos habían perdido en noviembre de 1918 En los días previos los soldados habían aplastado el levantamiento de trabajadores en Berlín Ahora ellos eran los amos y Rosa les había desafiado en su último artículo El orden reina en Berlín ¡Ah! Estúpidos e insensatos verdugos No os dais cuenta de que vuestro orden está levantado sobre arena La revolución se erguirá mañana con su victoria y el terror asomará en vuestros rostros al oírle anunciar con todas sus trompetas Yo fui, yo soy, yo seré La empujaron y golpearon Rosa se levantó Para entonces casi habían alcanzado la puerta trasera del hotel Fuera esperaba un coche lleno de soldados quienes según la habían comunicado la conducirían a la prisión Pero uno de los soldados se fue hacia ella levantando su arma y la golpeó en la cabeza con la culata Ella cayó al suelo El soldado le propinó un segundo golpe en la sien El hombre se llamaba Rung El rostro de Rosa de Luxemburgo chorreaba sangre Rung obedecía órdenes cuando golpeó a Rosa Luxemburgo Poco antes él había derribado a Karl Lichnitz con la culata del fusil También él le habían arrastrado por el vestíbulo del Hotel Edén Los soldados levantaron el cuerpo de Rosa La sangre brotaba de su boca y nariz La llevaron al vehículo Sentaron a Rosa entre los dos soldados en el asiento de atrás Hacía poco que el coche había arrancado cuando le dispararon un tiro hacia la ropa La noche del 15 de enero de 1919 Los hombres del cuerpo de asalto asesinaron a Rosa de Luxemburgo Arrojaron su cadáver desde un puente al canal Al día siguiente todo Berlín sabía ya que la mujer que en los últimos 20 años había desafiado a todos los poderosos y que había cautivado a los asistentes de innumerables asambleas estaba muerta Mientras se buscaba su cadáver Humberto Brechtel de 21 años escribía La rosa roja ahora también ha desaparecido Donde se encuentra es desconocido Porque ella, los pobres, la verdad ha dicho Los ricos del mundo la han extinguido Pocos meses después, el 31 de mayo de 1919 Se encontró el cuerpo de una mujer junto a una esclusa del canal Se podían reconocer los guantes de Rosa de Luxemburgo Parte de su vestido, un pendiente de oro Pero la cara era irreconocible Ya que el cuerpo hacía tiempo que estaba podrido Fue identificada y se le enterró el 13 de junio En el año 1962, 43 años después de su muerte El gobierno federal alemán Declaró que su asesinato había sido una ejecución Acorde con la ley marcial Solo en 1999 una investigación oficial concluyó Que las tropas de asalto Que habían recibido órdenes y dinero de los gobernantes socialdemócratas Fueron los autores materiales de su muerte Y la de Karl Liebknecht ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada vez son más las personas que acuden a comprar arte original y con certificado de autenticidad online. Los motivos son varios. Obra gráfica, grabados, fotolitografías, litografías, serigrafías, punta seca, óleos, acrílicos, técnicas mixtas, acuarelas, escultura. El arte a tu alcance y en tu domicilio con todas las garantías. Contacta por WhatsApp en más 34 678 996 755 o mail info arroba cafeconvertes punto com. ¡Gracias! Toda la información que es mucha de toda la actividad que se está desarrollando y los próximos pasos que va a dar Café Convertes. Vamos a ir por orden. Primero danos las vías de comunicación para que la gente pueda estar en contacto con ustedes. Las vías de comunicación, como bien sabéis, son Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn y por supuesto en nuestras webs www.cafeconvertes.com, www.comprartecafeconvertes.com, en nuestro correo info arroba cafeconvertes.com o en el teléfono más 34 678 996 755. Bien, a manera de agenda vamos a ir repasando. Contanos la muestra vigente en Café Convertes. Pues mire, en este momento, como os comentábamos al principio, estamos con una muestra colectiva, con una exposición permanente, con 23 artistas que pertenecen al elenco, digamos, de Café Convertes, Art Gallery, que se puede seguir visitando hasta el día 28 bajo cita previa en los teléfonos e-mail anteriormente citados. También nos recordamos la colectiva del Hotel Palacio del Retiro, que también estará vigente hasta el día 28 de marzo, con seis grandes artistas, Óscar Méndez, Jorge Pedraza, Roberto Duarte, Belén Elorrieta, Juan Fernández y Roy Letgar. Este es el Hotel Palacio del Retiro, que igualmente se visitaría bajo cita previa en estos momentos. Comentaros que hoy viernes se empieza ya a desarrollar el curso de Manuel Ollonarte, que después de ese curso tenemos un microconcierto de violín y piano. Para asistir tanto al curso, que bueno, ya vamos un poco apretados, como para el concierto, tienen que contactar para que enviemos una invitación nominativa, como referenciábamos anteriormente, por cuestiones de aforo y de control del mismo. Y luego ya, Pablo, así muy brevemente os recuerdo que vamos a inaugurar el día 1 y 2 dos muestras, una en el Hotel Palacio del Retiro el día 1 y otra el día 2 en Café Convertes Art Gallery. Ay, no sé si me dejo algo, Pablo. Bueno, sí, algo con lo que estamos sembrando una intriga, que es lo que vamos a estar realizando acá en Buenos Aires en el mes de junio, pero no me tenés permitido decir nada más, así que iremos anticipando en programas sucesivos. Gema, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, deseándote a vos y a todo el elenco de Café Convertes lo mejor para todas estas actividades que están desarrollando. Nuestro próximo encuentro será el próximo viernes en nuestro habitual horario de las 15.30 horas de Argentina y de Madrid, si siguen con el mismo horario y no hay cambios, a las 19.30. Un cariño para todo el equipo y un fuerte abrazo para vos. Muchísimas gracias, Pablo, por tus deseos. Esperamos que salga todo genial y efectivamente hasta aquí llegamos un viernes más. Gracias a todos nuestros seguidores y amigos, gracias a todo el equipo que conforma ya Radio Hermes junto a Café Convertes. Recordaros que podéis seguirnos por Facebook, Instagram, YouTube y demás redes sociales, al igual que los datos que os hemos dado anteriormente. Podéis visitarnos bajo cita previa en la galería y en el Hotel Palacio del Retiro. Un fuerte abrazo, Pablo, y sin más, os esperamos el próximo viernes con más contenidos, buena música, tomando un café con, haciendo amigos con y los segmentos con nuestros colaboradores que tanto enriquecen nuestro programa. Os deseo un fin de semana con mucho arte. ¡Abrazos! Hasta acá fue Café Convertes. Arte y cultura. La próxima semana continuaremos con más curiosidades, compartiendo emociones y saberes. ¡Te esperamos!